Listo. Ya estamos, ¿verdad? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a la hora del vino aquí en la Cofraria del Vino Ecuador. El día de hoy vamos a tener un tema súper chévere que es encuentros familiares. ¿Por qué los encuentros familiares son importantes? Pues porque es un es una época que nos vamos a unir mucho, que vamos a ver a nuestros familiares, vamos a celebrar que es que se vienen las fiestas de Navidad, de fin de año y qué mejor celebrarlo con burbujas, ¿sí o qué, Gaby? Les presento Gaby Somelier, la Gaby y hemos hecho algunas catas juntas ya. Es divertido porque somos las Gaby's para todo el mundo del vino, ¿no? Somos las Gaby's, así que bueno, buenas noches con todos, gracias por acompañarnos. Para mí este es mi último webinar de este año, no el último de mi vida, porque yo espero seguir haciendo esto gracias a la Cofradía y a Supermax y a Megamax y con todas mis marcas y ojalá aprendamos muchas cosas más el próximo año que se viene, ¿no? Hemos hecho unos módulos súper interesantes con temas y curiosidades de estadística, todo súper interesante para el mundo del vino, así que espero que este que es mi último webinar del año sea también así de interesante y que poder compartir con ustedes un poquito las marcas que están de mi mano en Megamax y Supermax y como dijo Gaby, esta es la época de reuniones familiares, de encuentros familiares, de la cena de Navidad también. Les he traído hoy unas curiosidades sobre la Navidad que no sabía y que sí quisiera que se comparta entre familia justamente, así que esperamos divertirles un poquito esta noche en la hora del vino. Exactamente, así que bueno, vamos a empezar con algo, con fan facts y listo, ¿cómo obtener el certificado? Lo que nosotros ahorita necesitamos es que nos manden su correo y su número de cédula y que vamos a revisar la asistencia desde el mes de noviembre y diciembre y van a estar participando para que les llegue el certificado de haber asistido a todas estas horas del vino durante los últimos dos meses, así que por favor no se olviden de mandarnos su correo electrónico y su número de cédula a partir de noviembre y diciembre para poder obtener su certificado de la cofradía IMAXI VINOS. ¿Qué es importante en las reuniones familiares? ¿Qué pasa en las reuniones familiares? Bueno, tenemos varias edades, ¿no? A veces tres hasta cuatro generaciones en una mesa y qué hacer con esta situación donde tenemos tantos gustos a la gente realmente hay unos que les gusta el vino blanco, a otros les gusta el vino tinto, a otros les gusta el vino rosado. ¿Qué hacer en estas situaciones? Yo creo que aquí la respuesta son las burbujas porque realmente acompañan a todo tipo de edades, bueno, los niños no, pero, pero sí es importante considerar que las burbujas es una de las bebidas más versátiles que hay, los espumantes realmente ayudan muchísimo a limpiar el paladar y a combinar diferentes tipos de platillos que van a ver en estas fiestas, ¿no? Además, siempre relacionadas las burbujas con el festejo, esto que viene desde hace muchas historias atrás de festejar ya con burbujas y yo creo que esto se va a quedar de por vida, ¿no? Yo no creo que una celebración del nivel de la cena navideña, el fin de año, la graduación, el matrimonio o cualquier otra celebración de pareja puedan ir sin estar de la mano de las burbujas y este es el mes de mayor venta y de mayor consumo de espumantes también, así que qué mejor que de la mano de un cava que vamos a probar hoy noche. Y en las reuniones familiares también pasan muchas cosas, ¿no? Se conversa, también nos reímos, conversamos, nos acordamos de cosas, los recuerdos, este, y las burbujas siempre ayudan a eso, ¿no? A que se haga todo un tema de compartir y del celebrar por el hecho de estar vivos, de estar juntos, ¿no? Y lo lindo es eso, el poder compartir en una mesa y tener historias que contarnos, ¿no? A pesar de que siempre van a haber diferencias, talentos y habilidades de cada uno, lo importante es lograr a tener algo en común y el vino siempre ayuda para ellos. Y ok, Gaby, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Obviamente sí, y en las reuniones familiares también hay, sobre todo de parte de la gente mayor, ¿no? De nuestros abuelos, este poder compartir experiencias, poder contarnos cosas interesantes, historias, eso es algo de lo que también les traigo esta noche, cosas que tal vez yo no las conocía, nunca las había investigado y por ejemplo, de dónde nace el comer con pavo navideño, de dónde nació, por ejemplo, la galleta de jengibre que ahora está tan de moda en todas las celebraciones de Navidad, algo que tiene que ver con el primer árbol de Navidad, con luces, cosas muy interesantes, así que todo alrededor de las burbujas vamos a aprender muchísimo más. Sí, y bueno, ¿qué es importante? Aquí puse la cava, yo creo que hoy día vamos a hablar de Don Fortier, así que es importante hablar de la cava y de la importancia de la denominación de origen, también de las burbujas, ahí Gaby también nos vas a dar tú un insight importante, pero algo que sí les quiero, uy, ¿qué pasó aquí? Se fue la presentación. Perdón, perdón, perdón. A veces se alocó la compu. ¿Sí ven lo que estoy compartiendo o no? Sí, sí, sí se ven. Ya. Esto está listo. Este, algo que quería compartir con ustedes es qué hacer y qué combinarme en las novenas, ¿no? Porque ahorita hay muchas reuniones, no solo es en la Navidad y fin de año, sino hay muchas reuniones previas, como es el tema de las novenas, qué hacer con las tortas de frutos secos, la galletería, los chocolates. El maridaje de las burbujas realmente ayudan a todos estos tipos de alimentos y de platillos que estamos combinando ahorita, ¿no? Que es justamente la época de la novena, donde comemos todo el mes de diciembre. La época donde no se puede hacer tiempo. A esto ya, a pesar de que nos quieren preparar todos los nutricionistas y todos los doctores un poquito, a cuidarnos desde agosto y septiembre, cada vez nos hacen cuidarnos desde antes, porque ya saben que nos desmandamos en estos meses, pero yo creo que nos merecemos, en este punto de la vida, tener un mes en donde no tengamos que cuidarnos tanto de la dieta, pero algo también súper importante es que los espumantes dentro del mundo, los vinos y de los vicores, son los que menos calorías tienen por copa a copa. Así que es una excelente opción para las personas que quieren cuidarse un poquito más, a pesar de que no se quiera, pero es una muy buena opción. Además de que para mí, y yo creo que para todos los que estamos ya en el mundo del vino, ya reconocemos la versatilidad que tienen todos los espumantes, sea champán, cava, prosecco, porque son súper versátiles para acompañar, como vemos aquí, todo tipo de comida, desde el piqueo de inicio, desde el aperitivo, desde el brindis, hasta los postres. Exactamente. Muy buenas opciones. Además del chocolate negro, que a veces también del 70, 80 por ciento, que es súper difícil maridar las burbujas, ayudan a resaltar los aromas florales del cacao, especialmente con nuestro cacao. Entonces eso es súper también bueno considerar, ¿no? Cuando vayan a catar chocolates y vayan a probar los chocolates en Navidad, con un espumante se van a llevar una grata sorpresa. Y bueno, sin más, seguimos con las felices fiestas y realmente les deseamos que el buen vino siga deleitándonos durante este 2023. Que el vino nunca falte en sus mesas, ¿sí? Que se descorchen muchísimas botesas. Por favor. Junto a la familia, ahora que se vienen las fiestas más importantes, tal vez para nosotros, de reunir a la familia. Disfruten, disfruten de todo lo que está detrás de la copa del vino, de toda la historia, de todo el arte que está detrás de hacer estos vinos. Así que espero que disfruten y que el próximo año podamos seguir viniendo con un poco más de temas interesantes y sigamos creciendo en la cultura del vino, porque eso es básicamente lo que estamos haciendo, ¿no? De la mano de Supermax y Megamaxi, un poquito en dar a conocerlos los temas que nosotros un poco entendemos más y que ustedes en poco tiempo se conviertan en tan expertos como nosotros en poder escoger bien el vino y saber aprender sobre maridaje también. Esperamos seguir de la mano de ustedes siempre cuando se abren estos webinars. Me encanta ver nombres súper conocidos ya desde hace tres años que nos están siguiendo, pero también me encanta ver nombres nuevos, ¿no? Entre la gente que se conecta y eso es importante porque quiere decir que estamos yendo por el camino de la cultura del vino aquí. Sí, cada vez hay más consumidores, cada vez hay más demanda, por ende hay más vinos de diferentes regiones y eso ha hecho que crezca el mercado también y ha sido súper interesante lo que está pasando hoy por hoy en Ecuador de la selección de vinos de los diferentes países que se pueden encontrar cuando hace algunos años hubiera sido imposible tenerles acá, ¿no? Entonces, y eso es gracias a ustedes, a que cada vez les guste más del vino. Así que Gaby, te dejo a ti tu presentación del Don Portier, por favor, cuéntanos un poquito de la bodega. Perfecto. ¿Quién es Don Portier? A ver, Don Portier en realidad es un monje benedictino, al igual que Don Periñón, que fue quien nos dio un poquito a conocer el método de elaboración que también está adentro de lo que vamos a probar el día de hoy de este cava, que es el mismo método de elaboración que se utiliza para el champán, que es el método conocido como método champenoa o método tradicional. Y ahí les solté un poquito ya desde el webinar anterior, hice algo que al final me dijeron que les interesó muchísimo, que es para toda la gente que ya ha estado con nosotros en algún tiempo, lo que estamos haciendo también es una trivia de conocimientos que para los que no puedan contestar las preguntas, del rato que vean la respuesta correcta ya se les va a quedar en la cabeza la respuesta y van a saber para el siguiente trivia que hagan conmigo. Entonces voy a compartir pantalla, voy a comenzar con la trivia de preguntas y de conocimientos sobre espumante, sobre todo y sobre el cava, pero al final también tengo el tema de las curiosidades que también me encanta y el tema de un poquito las estadísticas, que es algo que yo siempre manejo en mis presentaciones porque es interesante ver cómo va cambiando el tipo de consumo en el mundo y cómo va evolucionando el mundo del vino, que incluso la pandemia hizo que esto cambie muchísimo, entonces vamos a ir viendo de eso también. Bueno, comencemos con un poco de las preguntas de trivia, aquí Gaby me va a ayudar, me parece que nos comentaban por el lado del chat que está deshabilitado el chat, no sé Gaby si es que chequeas eso porque... No, sí los tengo aquí. Están contestando, ¿verdad? Sí, tenemos, es más, tenemos ahorita un comentario que dice, hola, buenas noches, Kevin no me recomienda para adobar el pavo. Bueno, hay como dos tendencias, ¿no? En adobar el pavo. Hay gente que dice que se tiene que usar vino blanco y hay gente que dice que más bien se tiene que usar vino tinto. Yo creo que ya va mucho de gustos, pero para el tema de adobar el pavo, uno podría usar tranquilamente un vino de cartón, como por ejemplo, Clos de Pirque, que es, puedo hablar de Clos de Pirque porque es parte de mis, de mis vinos del portafolio y que lo encuentran muy bien en, en, en Super Maxi, Mega Maxi. Pero si usted quiere obviamente tener más opciones de aromas y de sabores en su, en su pavo y quiere usar el vino de mejor calidad para adobar su pavo, le va a ir bien. En blanco tal vez la gente escoge muchísimo más un chardonnay para bañar el pavo porque es más cremoso, menos ácido y en tinto. Suele ser el Merlot, suele ser el Cabernet Sauvignon, los que más se utilizan para incluso después de hacer la salsa final que va a ir sobre el pavo cuando ya esté cocinado. Entonces ya va un poco a depender del, del gusto de cada cliente y de cuánto quiera gastar en la parte del vino para adobar. Ya va mucho por ahí. Yo creo que, yo creo que cuando uno cocina, también puedes adobar con el vino que vas a brindar en la noche. Sí. A veces también queda muy bien el vino con el que van a, con el que van a abrirse esa noche si tiene un Merlot, un Cabernet Sauvignon, el mismo espumante. A veces del maridaje correcto es que el pavo esté maridado con el mismo vino. Entonces ahí también estoy muy buena opción. Bueno. Ahí no tienen equivocación en el maridaje. ¿Con qué método se elabora el Cava? Ya les dije un poquito, si me escucharon. Todo es adicional. Sí. Método de carbonación. Bueno, ese no es un método, ese es un invento mío. Ahí como que la pregunta con, con, con tropiezo. Método Charmat, que sí es el método que se utiliza para hacer otros espumantes, pero es el método de segunda fermentación en recipiente. O método tradicional también llamado método Champenois, que es el método que se utiliza en el Champagne y también por ley en el Cava. Sí, el Cava por ley del, del Consejo Regulador de Cava en España tiene que estar hecho con método tradicional. Entonces tenemos el mismo método del Champagne, que ya sabemos que es segunda fermentación dentro de la botella, que en el caso del Cava tiene que tener un paso mínimo de nueve meses por la botella. En el caso del Champagne son quince meses mínimo de elaboración, en donde se hace una mezcla de vinos inicial y después se mete este vino en la botella. Se gira la botella cada cierto tiempo hasta obtener la burbuja perfecta en mínimo nueve meses. Entonces el método que utiliza el Cava es el mismo de Champagne, el método tradicional o Champenois. ¿Con qué uvas se elabora tradicionalmente el Cava? Si estamos hablando de que el Cava está en España y la primera opción de respuesta nos dice aquí Chardonnay, Pinot Noir, Pinomine, son tres uvas francesas, la opción A. La opción B, Tempranillo, Verdejo y está mal puesto aquí, no es granacha, es garnacha blanca, es un error mío. Sí son uvas de España, pero no son las utilizadas para hacer el Cava. El Cava de la región del Penedés, sobre todo, que ya les voy a contar. Sarelo, Macabeo y Parellada. Sarelo, Macabeo y Parellada son las uvas que se utilizan para hacer el Cava. Entonces ya sabemos un poquito más y son justamente estas tres uvas que tenemos aquí, las tres son uvas blancas a diferencia del Champagne, que en el Champagne de las tres más usadas, dos son tintas, una blanca, aquí más bien las tres son blancas, pero no quiere decir que para hacer Cava no se puede usar otras uvas. Sí se puede usar, estas son las tres más usadas. Las otras uvas que se pueden usar son la Malvacía, llamada también Subirat Parente, y la Chardonnay de Francia está permitido usarse en la denominación de origen Cava. En tintas se puede usar también garnacha tinta, Monastrel, Pinot Noir de Francia y la Trepat. Entonces la Macabeo es una uva que proporciona la parte aromática y frutal en el Cava. La zareló da al vino cuerpo, vigor y resistencia, y la parellada aporta finura y suavidad. Entonces ya aprendimos un poquito más. Siguiente pregunta. Aquí viene una discusión que a veces tengo yo cuando tengo mis catas con Cava, porque el Cava solo se puede hacer en la región del Penedés, en España. Esta es una una pregunta que la gente muchas veces, y ya les voy a decir por qué piensa que solo se puede hacer en la región del Penedés, que es la región de Barcelona. Esto es falso. En realidad se puede hacer en todos los lugares que ustedes ven en el mapa de España que tienen el circulito verde, es donde se puede hacer Cava y donde el Consejo Regulador permite la denominación de origen Cava. Ahora, el 99% de la producción de Cava de España viene del Penedés. Por eso es la confusión de la gente que piensa que solo debe venir de ahí para llamarse Cava. Actualmente el Consejo Regulador está permitiendo poner la subregión en la denominación de origen Cava. Muchas de las botellas pueden decir ya denominación de origen Cava y abajo Penedés, San Saburo. O Rioja, o Zaragoza, o Navarra, o Badajoz. ¿Por qué? Porque si bien el Penedés hace el 99% de los Cavas, el resto de regiones también tienen algo que aportar en sus Cavas. Y por ahí la gente de Rioja dice, bueno, mi Cava es muy diferente al Penedés. Y más bien yo quiero que la gente sienta la diferencia entre una Cava, entre un Cava del Penedés y de Rioja. Entonces va un poquito también por ahí el poder citar la subregión. Bueno, esto ya yo creo que esta pregunta nadie va a fallar, espero, porque esta ya es una de mis súper preguntas y de mis temas de siempre tocar en el mundo de los espumantes. La cantidad de azúcar o de dulzor final que tiene la botella, que siempre va a estar puesta en la botella, sea champán, prosecco, espumante, Cava. En el caso de Don Potier, como vemos aquí, dice Demisec, ¿sí? Y en este caso la pregunta es, ¿cuál de estos tres es el más dulce? ¿Ya? Demisec. Respuesta correcta, Demisec. Y aquí les muestro la diapositiva de los terrones de azúcar. En cantidad de dulzor de izquierda a derecha sería Brut, Brut Natur o Ultra Brut, el de menos azúcar, de ahí vamos subiendo, Extra Brut, Brut, que es la categoría que también se utiliza mucho en espumantes, que es seco, pero no tan seco como obviamente Extra Brut y Brut Natur. De ahí tenemos Extra Dry, Dry Sec, que es la categoría que la semana pasada hablamos mucho con Henkel, que es su categoría. Y de ahí tenemos Demisec. En realidad Demisec está casi en la categoría de muy dulce, está entre el treinta y dos a cincuenta gramos por litro de azúcar residual. Para los que nos gusta el dulce, no nos parece todavía tan dulce. Para los que les gustan los espumantes secos, un Demisec ya va a ser bastante dulce, pero hay para todos los gustos, así que no nos peleemos por el cabo. Bueno, y ahora sí vamos a topar estas curiosidades que yo quiero esta noche, que ojalá después después ustedes la puedan compartir en sus reuniones familiares. Todos hemos contado a nuestros hijos. No puedo creer que papá Noel no exista. Ajá, sí, esto yo no lo iba a poner porque, bueno, a la final somos solo adultos los que estamos aquí, así que esto queda entre nosotros. Acabas de arruinarme mi niña, Karen. Todos hemos contado a nuestros hijos o nuestros sobrinos por ahí pequeños que papá Noel se dedica desde la noche de Navidad o desde el día de Navidad a repartir estos juguetes a todos los niños y tiene que entrar por la chimenea, comerse las galletitas, tomarse la leche. Yo yo le recomiendo que en vez de leche le dejen también otras opciones. O sea, por ahí puede ser una tablita de quesos con un espumante en vez de dejarle solo galletitas y leche, así que tengan la opción. Papá Noel no existe, supuestamente, si es que existiera, tendría que viajar a más de dos mil kilómetros por segundo para alcanzar a dejar todos los juguetes a los niños. No vamos a contarles de esto a los niños, de esto vamos a contar solo cuando tengamos una reunión de adultos, ¿ya? Después, algo súper interesante que yo no sabía es que cuando hablamos de los renos, de trineo, de papá Noel, siempre se habla de Rodolfo, el reno, que es como el reno más reconocido, pero hay algo muy interesante. Los renos en el trineo en realidad son renas. Si es que hubieran, deberían ser renos hembra. ¿Por qué? Porque lamentablemente los renos machos dejan caer sus astas en el invierno para hacerlas crecer después de un tiempo. Entonces, los renos de papá Noel en realidad deberían ser hembras, no machos. Así que debería ser Rodolfo, ¿no? Rodolfo. Son cosas súper curiosas que yo encontré cuando buscaba algo interesante. También las primeras luces navideñas, ¿no? Porque ahora nosotros tal vez vemos todos los arreglos de los árboles de Navidad siempre con luces, pero esto no fue así desde el principio, porque comenzando porque no había luz en el mundo, no se había inventado todavía la luz eléctrica. Las luces de Navidad, el reemplazo de las peligrosas velas que además incendiaban muchísimas casas en esa época, fueron introducidas por la compañía de Thomas Edison en 1880. Dos años después, Edward Johnson, vicepresidente de Edison Electric Line Company, creó el primer árbol de Navidad como conocido e iluminado eléctricamente en su casa en la ciudad de Nueva York. Y ahora es una tradición esto de que en los lugares, sobre todo en centros comerciales y en plazas, prender y hacer todo un festival para prender el árbol de Navidad. Pero esto nació justamente después de que hubieron muchísimos accidentes con estos árboles que tenían velas. En Nueva York es súper importante, empieza la época de Navidad y es el show de luces. Y la gente se reúne en la calle principal de la quinta avenida en Rockefeller Center para justamente, o sea, ver la iluminación del árbol. Prender y con el conteo, ¿no? Incluso con el conteo hacia atrás de prender el árbol. Esto también es importante porque también reúne mucha gente, reúne a una sociedad, a una comunidad alrededor del árbol, ¿no? Y esto es porque empieza la época de Navidad y también en el tema del consumismo ha hecho que se vuelva realmente, es el recordar todo el tiempo de que tienes que comprar los regalos de Navidad y que no te olvides. Y también hay muchas fiestas que van en torno a la luz, ¿no? O sea, que tiene que ver solo con la luz, no solamente con las decoraciones. El pavo navideño, bueno, ya nos vamos acercando un poco hacia la comida, hacia el maridaje. En los banquetes y cenas navideñas medievales, el pavo real era el plato estrella, no era el pavo que comemos ahora, era un pavo real. Y también se servían después el cisne y otras carnes de casa, otras aves de casa. Más tarde en Inglaterra, el ganso pasó a ser el ave preferida antes que el pavo se convirtiera en actualmente la carne más codiciada y que ocupa el lugar de honor en la mesa navideña. A pesar de que ahora hay mucha tendencia también a no tener solo pavo en la cena, tener la opción de pollo o tener la opción de cerdo, de pescados, de mariscos. Yo creo que en nuestra costa tenemos que aprovechar este maravilloso opción que tenemos de tener mariscos y pescados el año entero. Así que si no quieren hacerlo con pavo, no se preocupen que además los espumantes maridan maravillosamente bien con todos los pescados y mariscos y las opciones que ustedes vayan a tener, incluso opciones veganas. Yo siempre me acuerdo, la gente debe pensar que yo soy vegana, ¿no? Yo soy cero vegana, amo la carne. Pero siempre me preocupo un poco por las personas vegetarianas y veganas que no podemos dejar de pensar en ellas. Yo creo que toda familia tiene ya una persona con esta tendencia sin necesidad de juzgarle o criticarle. Tenemos que darle una opción también dentro de la cena navideña o dentro de la reunión familiar. Entonces, tengamos una opción también. Y yo creo que con la comida vegana lo que mejor se lleva son los espumantes. Así que no duden en tener un espumante para todos los tipos de gustos. Algo que me encantó porque yo amo la decoración con gazetas de jengibre es la historia un poquito de estas gazetas que ahora se han vuelto tan comunes y que además puede reunir incluso el poder compartir con nuestros niños de la familia, hacer las gazetas, decorar las gazetas. Y su antecesor es el pan de jengibre del siglo XV. En Europa el pan de jengibre era el distintivo de las ferias medievales. Y fue la reina Isabel I de Inglaterra quien comenzó a ofrecer gazetas en forma humana. Y se convirtió en tradición en Inglaterra que, esto me parece muy chistoso, que las mujeres jóvenes comieran hombres de jengibre para asegurarse de encontrar al marido. Debería comerme unas 20. No sé si sea bueno que te tomas 20. Yo más bien iría de una en una cada año, Gaby. No me parece que 20 sea una buena opción. Durante la época victoriana se utilizaban para decorar también los árboles de navidad. Y las casitas de jengibre, que están también muy de moda decorarlas y hacerlas junto con los niños, surgen a partir del cuento de Hansel y Gretel en 1812. Así que también acuérdense un poquito de este cuento con sus hijos y con su gente joven en casa. Ahora veamos un poquito de las estadísticas del Cava como tal, del espumante con denominación de origen de España al que lo conocemos como Cava. Los productores de Cava, esta es una estadística del 2021, los productores de Cava agrupados en la denominación de origen Cava vendieron en el 2021 un total de 252 millones de botellas. Esto supone un 17.34 por ciento más que el 2020. Ahora, el 2020 además fue un año catastrófico para muchos de nosotros y para muchas empresas y también para el mundo del vino, porque hubo problemas en la cosecha, en la producción, en la venta, pero el 2021 sentimos que pudimos volver a recuperar todos estos espacios. La denominación de origen Cava está formada por más de 350 bodegas y 38 mil hectáreas de viñedos. El presidente de la denominación de origen Cava es Javier Pagués y ha dado a conocer la fortaleza del mercado exterior. El 71 por ciento de las ventas del Cava son afuera, a la exportación. Por eso tenemos la suerte nosotros de poder tener este producto aquí en el Ecuador. Los productores de Cava aumentaron en un 3.16 las ventas a la Unión Europea, un 30.43 a otros países. Y aquí, ya la semana pasada que hablamos del espumante Henkel, cuando les dice la trivia de cuáles son los países de mayor consumo de espumante y estaba Francia, Estados Unidos y Alemania, fue la única pregunta que tal vez se equivocó todo. Todos se equivocaron porque la gente piensa que en países de mucho calor es donde más se podría consumir un espumante. Y muchos se fueron hacia Estados Unidos y hacia Francia. Y en realidad, Alemania es el mayor consumidor de espumante del mundo, a pesar de que es un país donde la mayor parte del año es frío, pero ellos son muy consumidores de espumante y de cava también. También se aumentó en el 2021 a un segundo lugar para Estados Unidos en el consumo y después Bélgica, el Reino Unido y Japón, que son los que ocupan el resto de países de consumo. Aquí tenemos un poquito la comparación, en cambio, de quienes importan más cantidad de champán. Acuérdense que el champán solo puede ser de la región de champán de Francia y es obviamente un producto bastante más caro en relación a un cava, en precio-calidad. El Reino Unido es el primer importador, después de sigue Estados Unidos, Japón, Alemania, Bélgica, Australia, Italia. Va un poco hacia allá, pero Alemania igual está entre esos primeros cuatro puestos de importación de champán también. Y aquí ya como para finalizar y definir la diferencia básica entre un champán y un cava, bueno, primero tenemos que pensar en las uvas. El champán utiliza Pinot Noir, Pinot Mené y Chardonnay, uvas típicas francesas de la región de Champán. En cambio, el cava, macabeo, parellada y sarelo, que son uvas típicas de España, obviamente. De regiones hablamos de champán solo Francia, solo la región de champán. En cambio, el cava, España, ya no cometamos el error de decir solo el Penedés. Ya sabemos que hay nueve lugares más donde se puede hacer cava. El método de producción es el mismo, champenois o tradicional, que es exactamente lo mismo. Lo que va un poco a diferenciarse aquí es que el champán es mínimo quince meses. En cambio, el cava hay mínimo nueve meses para el solo cava, mínimo quince meses para el cava reserva y mínimo treinta meses para el cava gran reserva. Bueno, el cava que vamos a disfrutar esta noche está hecho en la misma bodega de nuestro cava Villarnau, de nuestro cava reserva Villarnau, que es además un cava artesanal. Nosotros hacemos poca producción de cava, no es una bodega que hace industrialmente el cava. Realmente, si nos comparamos con otras marcas de la zona, somos una marca que hacemos muy poca cantidad en boteza. Y eso nos caracteriza también porque todos nuestros viñedos son orgánicos, nuestra bodega es muy amigable con el medio ambiente, tenemos una laguna propia que está hecha del agua de la elaboración del cava, es filtrada y purificada para llevar a nuestra laguna de nuevo. Es una bodega que se inauguró en el 2005 y que realmente es una belleza en el paisaje, incrustada dentro de la zona más importante del Penedés. Y bueno, estamos a poca distancia, 30 kilómetros del mar Mediterráneo, con una altura en los viñedos de 250 metros sobre el nivel del mar, con suelos aluviales. Aquí vemos algo de las fotos de nuestros viñedos, son viñedos orgánicos, por eso vemos toda la hierba o las plantitas que crecen bajo el viñedo. Es un viñedo que, como nos dice nuestro enólogo, es un viñedo vivo, no tiene uso de pesticidas ni de químicos. Y bueno, a lo que vinimos, vamos a nuestro cava Don Potier. Voy a dejar de compartir porque aquí siempre me dicen, queremos verles en grande para poder apreciar mucho mejor. Nuestro cava Don Potier está hecho con las tres uvas típicas, macabeo, sarelo y parellada. Y a pesar de que el ente regulador nos exige nueve meses nada más para hacer cava, nuestro cava Don Potier está con 12 meses de elaboración. Es un demi-sec, ¿sí? Que tiene 33 gramos por litro de azúcar. Esto, a los que nos gusta un poquito más lo dulce, a los golosos de casa, esto es lo que les va a encantar. Si su gusto es más por un espumante seco, Don Potier también tiene un espumante seco que es Brut y un Brut Rosé. Así que lo pueden encontrar igual en Super Maxi, el Don Potier Brut, ¿sí? Así que. Muchas gracias, Gaby, por la explicación y por darnos todos estos fan facts de Navidad que tanto El otro día que estuvimos en el, en el, justo hicimos el, hubo un evento de vinos y licores en el Mega Maxi. Ajá, la Mega Cava. Hicimos una cata de cava. Y para que te rías, y les dije que obviamente tienen que contar cuántas vueltas da el alambrito, ¿no? Ah, esa es otra de las curiosidades que no todo el mundo sabe. Claro, entonces comenzamos a gritar, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Seis. Retiré. Retiré la cápsula y se me saltó el corcho. Por eso es que yo siempre vivo. Retiré la cápsula y les dije justamente esto es lo que no tienen que hacer. No tienen que pasar. ¿Por qué? Porque además es peligroso, ¿no? Porque ese cabrón junto con el bozal, si sale volando y golpea a alguien, bueno, sí, lamentablemente hay gente que ha perdido su ojo. Retiré, retiré el bozal para mostrarles cómo es el bozal y enseguida explotó el corcho. Enseguida salió. Nunca me había pasado. Y bueno, son cosas que pasan. Yo digo que el espumante es un arma, ¿no? Es un arma de... Es un arma. Es verdad. Tiene muchísima presión. Estamos hablando de... Tiene seis atmósferas más o menos de presión, ¿no? Que se calcula que es el doble de la presión de un neumático de un auto. Entonces, piensen cuando un neumático explota, cómo suena. Así con esa fuerza puede salir el corcho y el bozal de metal. Exactamente. Me dan un segundo que voy a traer mi botella. Está bien. Mientras tanto yo voy a abrir la mía. No la voy a esperar a la Gaby para abrirlo juntos. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quieran hacer mientras la Gaby vuelve? ¿Alguna pregunta sobre espumantes, no? Bueno, yo voy a confesarles que no voy a poder abrir delante de ustedes la boteza porque yo me adelanté porque tuve una celebración familiar, así que solo dejé un poquito de Don Potier para disfrutar con ustedes, pero yo en la tarde tuve que abrir mi boteza. Así que, bueno, Gaby les va a abrir esta. Yo ya tengo lo que quedó de mi boteza en la copa, pero bueno, vamos a disfrutar igual. Dicen que tiene que ser como el susurro de una mujer. Esto más bien fue un escándalo porque me sonó. Sí, como el susurro de la mujer. Pero lo tenía en el auto, así que. A ver, les voy a contar algo. El oído generalmente es uno de los sentidos que nosotros no involucramos, pero en el espumante vale mucho la pena siempre escuchar. Es muy bonito hacer la parte auditiva en el espumante porque en un espumante así, con método Champenois, el sonido es mucho más delicadito que en un espumante con método Charmat. Ajá. Y algo interesante también, qué bonito tener dos copas diferentes y esto es algo que yo también en la mayoría de catas trato de demostrar que la copa flauta es muy bonita en la parte visual, sobre todo para la burbuja y para la parte de oír la burbuja. Comenzamos a ver los rosarios, ¿no? Que van saliendo. Generalmente, en el método tradicional, las burbujas son súper chiquitas. Son como puntitos que nada más vemos que suben, ¿no? Por el centro de la... En rosario, que es así como se llama el rosario, es como esta hilera de burbujitas que son, en realidad, puntitos. Uno sabe que son burbujas, pero se ven muy delicadas, ¿no? Como una bebida añadida, el gas, que son más bien toscas, ¿no? Sí, y en la copa realmente, Natu y Agabi, se aprecian, creo que las cualidades más importantes que son. Sí, que es la parte aromática y eso es algo que yo siempre les digo. Bueno, para la foto está hermosa la copa flauta y para hacer el brindis, todo se ve muy bonito. Pero el rato que quieren disfrutar la parte aromática del espumante, utilicen una copa más amplia. Puede ser copa de vino blanco. Yo estoy usando una copa que es muy tradicional en el Prosecco, que es una copa más tipo tulipán, pero que me permite sentir la parte aromática muchísimo más. Y aquí viene algo súper interesante de los dos métodos, que ya para los que conocen cuáles son los dos métodos de elaboración más utilizados, que son, por un lado, el método Charmat, que es segunda fermentación en tanque, y método Champenoise, segunda fermentación en boteza. Piensen que este cava se mantuvo 12 meses dentro de la boteza para llegar a tener la burbuja. Eso quiere decir que la levadura estuvo en contacto prácticamente con casi todo el líquido por este movimiento que cada cierto tiempo se hace en la boteza. ¿Qué genera la levadura durante tanto tiempo en tan poco líquido dentro de la boteza? Aromas más de levadura. Entonces, siempre un método Champenoise va a terminar dándome aromas más de mantequilla, de frutos secos, de pan tostado, sin perder la parte frutal, pero tenemos más de aromas tipo levadura. En cambio, el método Charmat, como es un tanque gigante que igual tiene levaduras, pero no alcanzan a estar en contacto con todo el líquido, lo que voy a tener mucho más es aromas tipo frutal, con toques de aromas de levadura, pero mucho más tipo frutales, más frescos, más ligeros. Más manzana verde, en el otro es más manzana madura. En el otro es más manzana madura. Se siente mucho más cremosidad, frutos secos, miel, mantequilla. Sí, es como cuando uno entra a la panadería más rica del barrio, cuando están poniendo el pan en el horno, sobre todo el pan de dulce. Entonces, estos aromas un poco incluso de vainita, de pan tostado, es muy interesante. Sí. Y en boca. A ver, probemos. En boca, obviamente, es un espumante, es un cava de Misec. Entonces. Se llena la boca de burbujas, ¿no? De dulce. Uy. Y la cremosidad que nos deja en boca. Ahora. Esto me recuerda a un pie de manzana, ¿no? Así con crema, la manzana que te cubre toda la boca, las burbujas, ¿no? Es como, te limpia el paladar. Esto me invita a mí. Aquí dicen, ¿con qué podríamos terminar la cena? Yo creo que con un demi-seco. Con esto es una maravilla terminar la cena. Ajá. 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 Es excelente opción para postres. Yo sé que no es una tendencia maridar el postre. Generalmente, nosotros, por costumbre, cuando pasamos el postre, pasamos ya el café, porque es como el cierre de nuestra noche y de nuestra invitación. Pero no dejen de disfrutar el poder acompañar sus postres, sobre todo si son postres cremosos, postres frutales, pies, donde tengan fruta, incluso solo fruta, con un espumante y sobre todo con un espumante demi-sec. Es una excelente opción. A ver, aquí hay una pregunta. Primero dice, ¿dónde podríamos ver las clases grabadas? La conexión es inestable. Eso, la cofradía tiene la grabación, ¿verdad? Sí, yo creo que las grabaciones, yo tendría que pedir en la cofradía para que les den bien. Con eso no habría ningún problema. Sí. Hay otra pregunta que dice, ¿promedio de cabas que se venden en Ecuador al año? Bueno, qué buena pregunta. No tenemos estadísticas en el Ecuador un poco de todo. Yo podría hablar de mis marcas, pero de todo el resto de cabas. Yo creo que la tendencia, sobre todo en Quito, ¿sí? Hablo un poco por Quito porque nosotros tenemos una tendencia de consumo muy a producto español. Es uno de los productos para nosotros que tiene muy buena acogida, sobre todo en esta época de fiestas de Quito, de Navidad, de Año Nuevo. La gente le encanta disfrutar de vino español y cabas españolas. El resto del año yo creo que se divide un poco el consumo entre espumantes del Nuevo Mundo, de Chile, Argentina, incluso espumantes nuestros como Henkel, y el resto de espumantes también y cava. Pero el consumo yo creo que ha subido muchísimo porque la gente comienza a conocer que el cava es un espumante que teniendo el mismo método de elaboración de champán, cuesta cuatro veces menos que un champán. Entonces, comienza el gusto de querer disfrutar mucho más del espumante de buena calidad. Aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo elegir un champán? ¿Por qué existen varias casas entre Palinger, Tatinger y Don Perignon? Tétanje y Don Perignon. Bueno, va mucho de gustos. O sea, cada uno de los champán tiene su estilo, tiene su manera de elaboración. Por ejemplo, de estos tres que nombran aquí, Tétanje es un champán que utiliza más cantidad de chardonnay que de las otras dos uvas, volviéndolo más delicado, más femenino, más elegante. La uva chardonnay es la uva más cara de la región de champán. Entonces, termina siendo además un champán súper apetecido, súper apreciado. Es una bodega familiar que también eso ahora es muy difícil de conseguir en champán. Y son cosas que van marcando un poquito el éxito que tiene cada una de las marcas. Y la razón por la cual hay varias casas es porque champán es una región. Es una región que tiene varios productores de diferentes bodegas. Entonces, por eso hay tanta variedad de champán porque es cada y hay muchos más productores, ¿no? Esto es y hay submarcas y también ahí compran a hay también un montón de compra de uva para hacer marcas de champán por medio de los comerciantes. Entonces, realmente hay muchísimas marcas de champán en el mundo. Estas son las más conocidas, pero hay muchas más simplemente que también se consumen dentro de Esfrancia, ¿no? Entonces, eso también vale recalcar. Y aquí tenemos otra pregunta que dice, ¿dónde estaba? ¿Qué método de fermentación se utiliza para el cava? Yo lo que quisiera contarles solo un poquito, Gaby, te voy a interrumpir aquí solo un poquito en el proceso del proceso de hacer champán o espumante o cava. Es que es lo primero que se cosecha. En una bodega es lo primero que se cosecha porque lo que requieren es tener un vino seco con muchísima acidez que se llama el vino base. Este vino base es una mezcla de algunos vinos. Generalmente no es un solo vino. Incluso son vinos de añadas anteriores, dependiendo de la región, que está permitido usarse mezclas de años anteriores para llegar a un vino base siempre de las mismas características. Eso es súper importante. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta primera base que entra y en el jugo de la uva se fermenta, ¿no es cierto? Tenemos este vino base, a veces mezclamos de otras añadas, como dice Gaby, se mete en un tanque de fermentación. Esto vamos a hablar del método Sharmat ahorita, ¿sí? Y comienza a, y se agrega nuevamente azúcar y levadura. ¿Qué pasa ahí? La levadura. Exactamente. La levadura se comienza a comer el azúcar, se tapa el tanque de manera hermética y comienza a crear presión. La presión actúa por medio de la fermentación en un lugar cerrado, compacto, donde no entre aire. Las burbujas que ustedes ven es por desprendimiento de esta presión. No es que se agrega gas, nada, simplemente es la presión causada dentro de la misma botella, del mismo envase, lo que hace que se produzcan las burbujas. Sí, entonces, ¿por qué es importante el proceso de la cava? Porque esto está pasando por meses en cada una de las botellas. Lo que le pasaba a Don Periñón es que se reventaban las botellas. Yo no entendía por qué haciendo vino llegaba y sus botellas estaban rotas y él perfeccionó que las botellas tienen que ser de tal grosor y de tal ancho para que no exploten y no sean un arma dentro de las casas de champán. Entonces, sí es muy importante acordarse que para la fermentación del vino cava tiene que ser en botella y tiene que pasar la segunda fermentación en botella sí o sí para tener esta presión y tener la burbuja delicada y esta elegancia que te dan estos vinos de métodos tradicionales, ¿no? Sí, no se olviden que Don Periñón peleó contra la burbuja mucho tiempo. O sea, él no estaba feliz de que su vino provoque burbuja. Muchos de esos vinos fueron botados pensando que eran vinos que se dañaron y que fueron por un error que todavía no descubría él qué era lo que estaba pasando dentro de su botella. Cuando él descubrió que lo que estaba ocurriendo era una segunda fermentación que generalmente le pasaba a él en los meses ya de calor. ¿Por qué? Porque él embotellaba su vino, él solo hacía vino, vino tranquilo, vino sin burbuja, no existía el vino con burbuja. Entonces, cuando él embotellaba su vino en el frío todavía del invierno, de salir del invierno, no pasaba nada, en primavera todavía no, pero cuando llegaba el verano y en sus cabas subía la temperatura, lo que le pasaba a esta botella es que la levadura con temperatura un poco más ya de verano volvía a revivir porque no estaba muerta, estaba solo como adormecida. Y ahí comenzaba a terminar de comerse el azúcar y provocar la burbuja que ya no podía salir libremente como al principio salió en la primera fermentación, porque en la primera fermentación no se tapan los recipientes herméticamente, pero la botella sí estaba cerrada herméticamente. Entonces, ¿qué es lo que le pasaba a la levadura? Que comenzaba a producir gas y burbuja y ahí es cuando se reventaban las botellas y él decía se dañó el vino. Cuando dejó de pelear contra las burbujas y tratar de perfeccionar este método es cuando sale esta frase tan famosa de que es estoy bebiendo estresas por la sensación de la burbuja en boca, de esta delicia de tener en boca, sentir que estar como en un cielo estresado, ¿no? Y fue así que conoció el método Champenois que don Perignon. Ahora, también hay mucha historia que habla de que él no fue el inventor de la burbuja porque habían ya muchos otros lugares en el mundo, muchísimos años antes, que hacían ya un vino con burbuja. Pero en realidad él fue quien perfeccionó el método Champenois y es a quien debemos un poco todo lo que ahora tenemos en los grandes Champagnes y en los grandes cabas también de España, ¿no? Por el método. Sí, totalmente. Y eso es súper lindo porque la historia también te ubica más o menos en los procesos de cómo fueron pasando las cosas y como todo en el mundo siempre ha sido por accidente, ¿no? Porque son accidentes buenos que han hecho perfección. Es maravilloso porque ahora disfrutamos. Hay una pregunta de si es que recomendamos algún vino espumante ecuatoriano. Bueno, no ha presentado todavía un vino espumante ecuatoriano. La bodega Dos Hemisferios, que es la bodega de referencia ecuatoriana, ya en volumen y en buena calidad, no ha presentado todavía un vino espumante. Tiene ya fortificados y vinos dulces, pero no tiene un vino espumante. Así que tal vez va un poco por ahí su siguiente paso, tratar de hacer un vino espumante. Pensemos también que para hacer espumantes, las mayores regiones productoras de espumante en el planeta están en lugares fríos. Y el viñedo de Dos Hemisferios está en un lugar caliente, ¿no? En Santa Elena. Entonces, tal vez por ahí no pueda ser una opción para la bodega Dos Hemisferios, pero sí puede ser una opción para otras bodegas que en el Ecuador comienzan en lugares un poco más fríos y pueden llegar a tener uva. La acidez que se requiere. La acidez, porque lo más importante en el vino base inicial es una acidez buena con poco alcohol, porque no nos olvidemos que en la segunda fermentación hay más producción de alcohol. Y ningún espumante sobrepasa los 12 o 13 grados de alcohol en boteza. Entonces, tenemos que partir con un espumante, con un vino base tal vez de unos 8 o 9 grados de alcohol para que lleguemos a 11, 12, máximo 13. Sí, y aquí nos preguntan, ¿cómo se denomina a los espumantes alemanes? Sect. Sect. O sea, sect. Nos están haciendo, a mí me están haciendo ya preguntas capciosas. Voy a ver. Verás, el sect es... La pregunta capciosas. Vale recalcar que el espumante alemán, la gran mayoría son por método Charmat. Charmat. O sea, si hay regiones donde hacen método Champenois, pero la regulación... Pero la más común, la más culturalmente hablando, en Alemania es por método Charmat. Método Charmat. Y además son espumantes, súper elegantes. En el método Charmat, acuérdense que no es cuestión de satanizar, es porque a los alemanes les encanta encontrar la fruta aromática en sus vinos. Muy como el Prosecco también. El Prosecco también son grandes espumantes y son con método Charmat, no con método Champenois. Y aquí hay otra pregunta, ¿no? ¿Qué tiempo duran las burbujas de una copa si la estoy disfrutando muy lento? ¿Se perderán si es que me demoro mucho? Que pasen un método tradicional, ¿sí ven? Ahí siguen las burbujas. Ahí siguen las burbujas, es verdad. Las burbujas no se ha perdido. Pero ¿quién puede esperarse tanto tiempo con una copa de espumante en la mano? Bueno, tal vez en una gran conversación en pareja, en un balcón, uno pueda disfrutar mucho más y conversar y escuchar música y darse como 10, 15 minutos. Pero también no se olviden que el espumante, el champán, el Cab, el Prosecco, necesita una temperatura adecuada de consumo, que son alrededor de 6 a 8 grados. Uno se queda tanto tiempo en un lugar caliente, en la costa sobre todo, en el calor. Con el espumante, 5 minutos, 7 minutos, 10 minutos en la copa y ya no va a estar frío y tampoco lo va a disfrutar. Entonces, por ahí sí va a perder las burbujas mientras más tiempo pase en la copa. Aquí hay una pregunta que dicen si existen espumantes fortificados. Los vinos fortificados son otra categoría. Gaby, ¿tú dejaste de comprar algo? Me pasó aquí en mi pantalla. Ya, perdón. Los vinos fortificados son otra categoría dentro de las 5 categorías que siempre hemos hablado, de blanco, rosado, tinto espumante o con burbuja o con aguja y fortificados. Y en los fortificados se llama fortificado generoso, ¿por qué? Porque le añado algo más fuerte. En el caso del espumante no es que le añado un licor con más alcohol. Le añado un vino que tiene levadura y azúcar extra, sí, pero no le añado algo más fuerte. Y por legislación, claro. El vino en las colonizaciones. Porque lo que hacían era llevarse en barricas y ponerle más alcohol para que el alcohol lo que hace. Para que aguante y no llegue dañado el vino. Obviamente, así nacieron los vinos. Exactamente y les mantenga vivos en el transcurso hasta llegar al nuevo. A veces de años, a veces de años en el transporte, en barcos, ¿no? Sobre todo. Esos son los vinos fortificados, de los que se les añade un licor sobre todo más fuerte, que suele ser brandy, que tiene un grado alcohólico sobre los 30 grados. Dependiendo de lo que esté haciendo, si es que es un porto, para frenar la fermentación y que quede azúcar y llegar un poco a la elaboración de lo que es el porto. Pero vino en Sala, en Sicilia. En Rocosta. Ajá. Sí. Y ahí nos metemos en temas un poco más complicados, pero bueno. Creo que salimos. Sí, pero la verdad es que los espumantes, por legislación, son la segunda fermentación. Pasa o en tanque o en botella. Y realmente los que son inyectados, carbonatación, digamos, no entran dentro de esta categoría. Son mucho más comerciales y son los que dan dolor de cabeza. Entonces, sí. Son llamados además vinos gasificados, más que espumantes, ¿no? Exactamente. Vinos gasificados que sí hay en el mercado y que hay unos muy buenos, otros mejores que otros, pero en realidad no entran en la categoría de espumantes, ¿no? Sí, entonces hay que considerar que el método Charmat y el método Champenois son los que se hacen naturalmente, los que tienen esta propiedad maravillosa de crear su propia prisión por la segunda fermentación que pasa en botella. Así que de eso no se olviden y no se olviden de brindar. Ha sido realmente un... Sí, brindemos, Gaby, porque este ya es mi último webinar. Así que espero pronto con el nuevo cronograma, los nuevos temas, seguir aprendiendo. Vamos a hacer algo interesante que propuse yo con otro importador. Vamos a hacer un mano a mano de marcas con otro importador. Así que espero que se cumpla. Y no va a ser una pelea para nada, más bien va a ser... Todo estar yo de mediadora, así como que equilibra el tema. Sería buena opción porque por ahí vamos a pasar con dos marcas súper reconocidas aquí en Ecuador y que están en Supermax y obviamente, y que hemos venido haciendo webinars estos tres años, un poco para ver cuáles son las tendencias de consumo también de la gente de las dos marcas y aprender mucho más, de la mano de dos marcas a la vez. Así que ojalá podamos llevarlo el próximo año acá a la pantalla. Así que salud con todos, disfruten. Salud. Salud con los familiares, que esto era parte de lo que queríamos un poco que compartan con nosotros y que se den cuenta que lo más importante que podemos tener actualmente es poder reunirnos con nuestra familia y con nuestros amigos en esta época. Así que salud con todos, disfruten de estas fiestas y nos vemos pronto. Chao, Gaby. Chao, Gaby. Chao. Chao.